Y la Asamblea Departamental prepara los debates de control político. El primero será el Secretario de Planeación para conocer las metas alcanzadas del Plan de Desarrollo. La Asamblea Departamental se prepara para iniciar los controles políticos al Gobierno Departamental con el fin de corroborar las metas alcanzadas de su Plan de Desarrollo. El primero en pasar será el Secretario de Planeación Departamental. Nosotros hemos dicho como Asamblea Departamental que este periodo de sesiones por ser la recta final pues tienen que ser el periodo o estos dos periodos que faltan los que nos permitan junto con el Gobierno Departamental hacer realmente un análisis de cuáles son las metas que se han cumplido y las que no dentro de las que se habían establecido cuando se formuló el Plan de Desarrollo Departamental. Entonces creemos que esa es una tarea. Al día de hoy pues estamos en construcción de ese cronograma, digamos lo de control político en la Asamblea, pero ya hay definido una fecha para ese general que es el que quedó inclusive aplazado del periodo anterior y es a la Secretaría de Planeación Departamental que rinda un informe ellos porque allí es donde se formuló y es la Secretaría responsable del Plan de Desarrollo, entonces que rinda un informe general y pues por consiguiente él tendrá que estar acompañado de cada una de las unidades ejecutoras o de las secretarías para que cada quien en su espacio pues manifieste cómo ha transcurrido, qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido. Para el presidente de la Asamblea Departamental por ser el último año se debe conocer si cumplieron las metas con el Plan de Desarrollo del Cuatrenio. Yo creo que pues si bien es cierto el Departamento Nacional de Planeación le hace un seguimiento, le hace una calificación a los planes de desarrollo, pues nosotros como Asamblea Departamental también queremos avanzar en el tema para conocer cuál es ese porcentaje de cumplimiento. A eso nos queremos enfocar, que nos cuente el gobierno a nosotros y a través de la Asamblea y a través de ustedes como medios de comunicación nosotros le podamos transmitir esa información al pueblo araucano, además que para esas sesiones pues el pueblo, las personas, los gremios que quieran participar y quieran venir a escuchar de primera mano de los funcionarios del gobierno departamental pues serán siempre bienvenidos a la Asamblea. Los diputados del Departamento de Arauca necesitan el informe técnico y claro por cada secretaría de despacho. Sí, acá se ha dicho es que si bien es cierto se quiere un informe técnico, pero que sea un informe claro, que sea un informe bastante fácil de entender, fácil de comprender, pues para que tanto los diputados como la población que asista pues logre interpretar realmente de manera puntual qué es lo que ha pasado con estas metas que se establecieron, reitero, al inicio del gobierno del señor Ricardo Alvarado dentro de ese plan de desarrollo que se llamó Humanizando el Desarrollo. Los diputados del Departamento de Arauca quieren que las metas sean por secretaría, por secretaría, para ver cuál de ellas se rajó o cuál de ellas pasó el año.